Hola a todos, este es mi canal Estado Lector, mi nombre es Eliana y el día de hoy vamos a hablar de los propósitos 2018 en lecturas. El 31 de diciembre estaba bastante, bastante aburrida y dije vamos a ver cuántos libros tengo pendientes en mi librero por leer. Y pues llegué a la escandalosa cifra de 66, 67 libros y pues realmente me asusté un poco y dije tengo un problema, en serio. Como dice una amiga, hola mi nombre es Eliana y tengo un problema de consumismo de libros. Es cierto, tengo un serio problema porque no puedo parar de comprar libros y pues a largo plazo puede ser bastante, bastante complicado, uno por el espacio y dos porque pues da pena tener tantos libros y que no sean leídos. Así que mi propósito en Goodreads es leer 66 libros y pues vamos a ver qué pasa, espero conseguirlo y espero su apoyo. Cual es mi propósito también así de consumismo de libros y es después de 10 libros que yo haya leído voy a comprar uno y pues yo sé que va a ser difícil pero lo lograré así que por favor apóyeme muchachos, apoyo. También uno de mis propósitos lectores del año pasado era leer así sea un libro en inglés y lo logré, leí Aristóteles y Dante descubrí en los secretos del universo. Pero en este año como mi meta es aprender a leer en inglés, vamos a leer un total de 6 libros en inglés en el 2018. Espero lograrlo y espero leer una cifra un poco mayor, entonces ya les iré contando cuáles son los libros en inglés que voy a leer este año. Es lamentable decirles esto pero no he leído mucha literatura colombiana en los últimos años y me da un poco de vergüenza así que mi propósito de lector 2018 es leer un libro colombiano al mes. ¿Por qué? Porque no puedo juzgar si la literatura de mi país es buena o mala si no la he leído así que vamos a darle una oportunidad a aquellos escritores y más que todo escritoras colombianas ya que parece que no tienen mucha visibilidad en mi país. Entonces vamos a ver cómo me va leyendo literatura colombiana. Otro de mis propósitos lectores es leer más Stephen King. Sí, me encanta, me encanta leer acerca de él y vamos a continuar leyendo libros de Stephen King este año. Ya tengo unos 6 preparados ahí en mi librero para ser leídos y pues espero leerlos. Y pues nada, no creo que me vaya a hacer más propósitos lectores que quizás no cumpla. Solo quiero esos propósitos, son bastante cortos pero son muy muy fructíferos. Quiero igual que el año pasado aprender a ser más reflectiva con mis lecturas y pues a leer libros que sean más de contexto social y que me enseñen algo y que me aporten más a mi vida que aparte de entretenerme. Entonces pues esperemos, esperemos cómo me va en este 2018 y les contaré mes a mes si estoy cumpliendo con mis metas. Si les gustó este video recuerda darle me gusta y suscribirte a mi canal. Recuerda que tengo Facebook, Twitter, Instagram y mi blog literario para que me sigan. Adiós. ¡Suscríbete al canal!